Dinamo, Dinamo, en estado primitivo Dinamo, Dinamo, en estado primitivo De 17 a 19, de aquí nadie se mueve De 17 a 19, de aquí nadie se mueve Dinamo, Dinamo, en estado primitivo Dinamo, Dinamo, en estado primitivo Para vos, bocha, no es un sacadito del horno De placer, de ser el rapido Seba, su personaje de estudio de grabación Dinamo, Dinamo, en estado primitivo Dinamo, Dinamo, en estado primitivo De 17 a 19, de aquí nadie se mueve Dinamo, 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 en estado primitivo De 16, de aquí nadie se mueve No combinamos de grabación Gracias por ver el video.